Bueno, muchísimas gracias por todo esto que hemos recibido de todo el público que hemos sentido aquí con nosotros. Todos los amigos huyanos, todos los amigos de Formosa, los amigos de Córdoba, los amigos de Salta, de Tucumán, y la parte que han llamado de Washington, de las colonias latinas de Miami, que nos están escuchando también. Así que para todos ellos va el agradecimiento, el afecto de los quillahuasi, y si Dios quiere, esperamos estar este año en el Festival de Folclore Argentino en Washington que se hace en mayo. Si Dios quiere y la pandemia nos permite, vamos a estar allí. Así que muchísimas gracias por todo. Esto que cantamos recién es un vals de Angelito Cabral, que nadie sepa mi sufrir. Y esto que vamos a cantar ahora como despedida es el inolvidable tema de Oscar Valles, que los cantores de Quillahuasi lo han cantado en todos los escenarios de este país y en los grandes festivales y también en el exterior. Esto se llama La Compañera, una zamba de Cacho Valles. 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 Te veo en el paisaje donde con Dios estás Al altar del cielo le pido si cesas Lleve a mi destino por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra mi pesar Si flores el llanto en las sombras se envienta Cuando tu presencia llega tras la ausencia En mis noches al soñar Cuando tu presencia llega tras la ausencia En mis noches al soñar En la soledad de mi pobreza Canta, cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Sangre de mi corazón Muchas gracias Un abrazo para todos A siempre A siempre A siempre A siempre A siempre